Así viven con mis hijas, dice el barquero Así tendero si no deja de imitar Y si ha visto que tienes poco dinero Y si pasas y vuelves a pasar Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Todo mal Y si la corriente es fuerte Y nada tiene vuelta atrás Y si son esas las verdades, las del barquero Y si en la orilla te sientas al cerrar Y si estuvieras en boca del pueblo entero Todo en la orilla la hierba crece más Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Hay que ver, hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Y si pasan las hijas de largo o de corto La verdad es que me da igual No, no, no Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Hay que ver, hay que ver qué mal le sienta Y si en su máximo esplendor se tumba una Junto a las demás no esplendor en la hierba